Hola, soy Diego Dorantes y soy originario de Ixmiquil Panedalgo. Actualmente curso el cuarto semestre de bachillerato en la preparatoria Luis Mora. Mi gran sueño es convertirme en un empresario socialmente responsable, cuyas acciones estén enfocadas en darle solución a los problemas del mundo actual y en ayudar a los demás. Me considero una persona curiosa, activa y sociable, a quien le gusta estar con sus amigos e ir siempre en busca de nuevas aventuras. Lo que haré con la experiencia UWC será ampliar mis horizontes y ver el mundo desde una diferente perspectiva, lo que me ayudará a cumplir mis objetivos. Gracias UWC.